Dejen afuera, yo ayer no pude ir porque fui al dentista. Gracias Bogo por atenderme y siempre que voy, voy con poco tiempo. ¿Por qué no fui al dentista? Sí, el hotel es a las 11 de la noche. Esperá, pero no me dejan terminar de hablar. Esperá, no me toques la teta. Recién hizo así, me tocó la... Este chico, está en una televisión. ¿Se vio eso? ¿Se vio así? ¿Se vio así? ¿Se vio así? Se vio, no se vio, pero yo lo sentí. No sé. ¿Y cómo? Porque, ¿sabes cuánto hace que no me tocan? Bien. Esto no lo tenía que haber dicho. Bueno.